saludos a todos y bienvenidos al canal del abogado de la verdad es 30 de noviembre del año 2024 y este es el episodio número 72 de su programa hablando claro les doy las gracias el vídeo anterior sobre el caso de félix verdejo ya tiene más de 4800 views y ha sido un éxito y más delante vamos a seguir verdad analizando y siguiendo ese caso y en el día de hoy vamos a analizar otro caso y es una demanda que radicaron contra un pastor protestante esta demanda de hecho es de hace del año 2023 se lleva unos cuantos meses pero recientemente en el programa rayos x de telemundo creo que es la televisión el canal de televisión hicieron un programa resaltando verdad o reseñando este caso y yo he entendido meritorio verdad que siendo yo pastor y abogado les haga a ustedes un análisis cuáles son los hechos del caso los demandantes son un matrimonio que vivían en el estado de la florida y que comenzaron a tener ciertos contactos a través de vídeos o publicaciones me imagino yo escritos sobre esta iglesia que pastorea este pastor no la iglesia es un concilio la pequeño que tiene base en estados unidos creo que en el estado de florida y entonces comienzan a ver las predicaciones y las enseñanzas de este pastor que se llama alex lanauce y entonces esta pareja que él se llama carlos cortijo y ella la esposa se llama catherine cancel presentan una demanda aparentemente verdad a estos demandantes le gustó lo que el pastor estaba enseñando y predicando y entonces deciden en el año 2022 aproximadamente venirse a vivir a puerto rico porque ellos vivían en florida tenían su casa por allá y entonces llegan a puerto rico a integrarse a la congregación de este pastor este templo está en toda alta y esta congregación se llama iglesia nación de fe y nación de fe pues como le dije es un como una organización religiosa que tiene varias iglesias y una de ellas está en eeuu y aquí en puerto rico hay varias la de él en particular está en la de este pastor está en toda alta bien entonces al llegar a puerto rico estas personas se establecen establecen un negocio fíjese bien y entonces entran de lleno en las actividades de la congregación o sea formar parte integral de esta iglesia los demandantes han señalado que desarrollaron una relación con el pastor lanauce basada en una de las doctrinas de esta iglesia que se llama la paternidad espiritual ok más adelante verdad vamos a hablar en otros vídeos porque yo no voy a hablar del aspecto religioso bajo esa doctrina los peligreses son tratados como de dos maneras distintas en esta congregación uno son ovejas y otros son hijos espirituales de este padre espiritual que es el pastor que en este en este concilio pues hay unos hay unas personas miembros de la congregación que son tratados como hijos espirituales y hay otro grupo que son tratados como ovejas ok a uno se le da tratamiento de hijo a otro se le da tratamiento de ovejas y obviamente fíjese que esto es como un tipo de rango de una gradación dentro de una sola congregación eso tampoco es conforme a las escrituras pero ese es otro tema que lo dejamos en agua entonces toda entender verdad de lo que surge de las informaciones públicas hasta el presente porque conste que este es un vídeo esto es un análisis preliminar ok esto es un análisis preliminar porque todavía hay mucha información que que esperamos poco a poco vaya surgiendo de este caso tan interesante pero toda entender que que estos demandantes adoptan esa doctrina y comienzan a tener una relación de padre espiritual e hijo espiritual con este pastor llamado alex lanauce entonces obviamente si es una relación de padre espiritual hijo espiritual es una relación aparentemente bajo esa doctrina más cercana de más confianza que la relación pastor oveja ese aspecto es importante pues bajo esa estructura de práctica religiosa que es que sea esta dinámica donde el demandante comienza a darle dinero o unos aparentemente entre comienzan a ese padre espiritual porque hay una relación cercana hay una relación de confianza y bajo ese palio es que se da esta dinámica donde en un momento dado estos demandantes le prestan dinero a este padre espiritual ok es interesante que los demandantes están haciendo un media tour en donde hacen expresiones de rechazo a la doctrina de paternidad espiritual pues cuando usted ve el programa ellos empiezan a decir no que verdad que realmente nuestro único padre es dios etcétera etcétera si pero lo que pasa es que mientras ellos estaban en la congregación y empezaron a congregarse por cerca de dos años o año y pico lo que hubiese sido porque es obvio que ya no están allí ellos adoptaron esa doctrina entonces ahora están haciendo un media tour haciendo un rechazo y una crítica a la doctrina pero ellos se sometieron a esa doctrina vendieron su casa en florida para venirse a puerto rico para integrarse a ese ministerio los demandantes a base de la información que ha trascendido públicamente actuaron todo el tiempo de manera libre y voluntaria no hay nada en lo que ha surgido públicamente en donde estas personas estuviesen actuando bajo cohesión todo libre y voluntario nadie le ha obligado a nada incluso la demandante catherine cancel que es la esposa de carlos cortijo le manifestó en el manifesto en el programa de rayos x que ya dios la estaba inquietando eso es lo que ella dice públicamente en el programa que dios la estaba inquietando supuestamente a vender su casa y que entonces luego de eso en una actividad que vino era puerto rico vino una profeta en esa iglesia y les habló diciendo que ya era tiempo de vender la casa etcétera 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 así que fíjense que ellos toman base en sus decisiones a base de unos sentimientos o experiencias religiosas y o espirituales como usted lo quiera ver al amparo de las doctrinas a las cuales ellos se sometieron voluntariamente porque mire el análisis que yo le estoy haciendo aquí es un análisis porque todo el mundo le ha salido le ha caído a palos al pastor y a la iglesia y ese ha sido el enfoque público de verdad de lo que de lo que se está dando con este caso y yo en este canal le estoy tratando de hacer un análisis más balanceado entonces se sometieron voluntariamente desde esa perspectiva yo dudo mucho que un tribunal les vaya a creer alguna alegación que ellos planteen de manipulación por parte de los demandados que fue lo que alegaron específicamente estas personas alegan que la náusea del pastor les pidió ocho mil dólares prestados para invertir en criptomonedas y que ese dinero yo se los iba a que él le iba a devolver ese dinero al siguiente día curioso que una de las cosas que ellos dicen en el programa es que el pastor había comenzado a dar unos estudios tipo conferencias sobre criptomonedas que creo que eran los jueves unos estudios los jueves a la iglesia y de hecho ellos obviamente estaban yendo eso a esos estudios bíblicos piense otra vez como aquí parece haber una un fundamento teológico o religioso a toda esta relación y a todas estas movidas de negocios verdad y económicas que estaba haciendo el pastor si eso está bien o está mal ese es otro tema repito yo no estoy aquí entrando en el análisis teológico ni estoy tampoco entrando en el análisis ministerial de si el pastor estaba pregando bien estaba pregando mal ese no es el tema de este vídeo que conste eso en otros vídeos lo podemos analizar pero entonces fíjese bien que en ese contexto es que el pastor le pide ocho mil dólares se lo pidió como un préstamo o se lo pidió como una ofrenda eso es una pregunta que yo me planteo de acá de afuera porque eso es una pregunta legal porque eso es una pregunta que puede establecer una teoría fáctica un planteamiento un argumento legal en protección del pastor en su figura pastoral verdad y en términos de cuál es la realidad de la relación entre este pastor y estas personas porque ellos lo que están diciendo que esto es un cobro de dinero un caso civil común y corriente cuare 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 entonces les presta los ocho mil dólares se los va a ir que devolver al otro día ellos le dan este dinero porque ellos mismos dicen pues él era nuestro padre espiritual pues ya usted sabe entonces si un papá le pide ocho mil dólares a un hijo pues se lo pide como donativo se lo pide como ofrenda o se lo pide como préstamo ven el punto vayan analizando conmigo y ellos dicen que ellos confiaban en él bueno que también alegaron que luego de ese primer préstamo que ellos mismos admiten públicamente que no se lo había pagado que les falló verdad que no que no les cumplió con con devolverles esos ocho mil dólares pero después de eso surge otra vez una solicitud del pastor en donde les pide cuarenta mil dólares para comprar un gimnasio y que entonces ese dinero se lo iba a pagar una semana después y ellos otra vez confiaron porque porque hay una relación espiritual hay un contexto religioso en esta relación de que de padre espiritual hijo espiritual ese es el contexto en donde se en donde se les da estos cuarenta mil dólares a este pastor fíjese bien ese dinero nunca lo pudieron recobrar excepto un pago de diez mil dólares este detalle del pago de diez mil dólares que aparentemente el pastor le hizo es importante en el caso porque bueno porque ese acto del pastor de darle esos diez mil dólares pues puede ser evidencia verdad en un tribunal de que de que el pastor estaba reconociendo que había una relación civil contractual de préstamo aquí había un contrato de es lo que podría eso yo abogado del demandante verdad pues que yo digo mira le pago diez mil que significa esto un reconocimiento tácito o implícito del demandado o sea del pastor de que esto era un contrato de préstamo que esto no era una ofrenda ¿ves? fíjese que le estoy analizando más o menos como se puede ver desde la perspectiva de ambas partes no solamente desde la perspectiva del demandante bueno fíjese que entonces si le dio diez mil quedaban treinta mil de esta deuda más los ocho mil del otro préstamo sería básicamente un asunto de una controversia de treinta y ocho mil dólares por lo que yo voy viendo entonces según el descubrimiento de prueba que ya conocemos que está en proceso esos diez mil dólares no salieron como tal supuestamente del bolsillo del pastor sino de un cheque que emitió la iglesia que es una institución sin fines de lucro es una corporación sin fines de lucro ok y esa iglesia fue creada por el mismo Alex Lanaunce eso significa que aquí hay una relación bien cercana ¿verdad? que se está dando una dinámica entre el pastor con la institución sin fines de lucro que es la iglesia y más adelante le voy a explicar algo relacionado con eso porque aquí podría haber un problema para el pastor por el hecho de que fue la iglesia la que emitió esos diez mil dólares bueno yo le voy a dar mi análisis preliminar ¿verdad? ya le he ido adelantando unas cosas pero quiero darle un análisis preliminar como yo voy viendo esto como falta información yo voy a estar pendiente y más adelante podemos hacer un video de seguimiento ¿verdad? según vayan subiendo nuevas informaciones como es de esperarse el enfoque de la prensa ha sido el pastor aquí en este canal queremos analizar todos los aspectos del caso no solamente el aspecto de la parte demandante perdón de la parte demandada que es el pastor porque ese ha sido el enfoque que el demandado es un bandido eso es lo que la prensa está tratando ya de plantear públicamente que este pastor es un bandido que este pastor es un pillo que este pastor no cumplió vamos por partes aquí queremos analizar también el aspecto de la postura del demandante y vamos a eso los demandantes no son personas ingenuas no son víctimas inocentes a quienes de pronto los defraudaron y hay que cogerles penas y hay benditos cogieron de boba a los demandantes yo no me como esa yo no me como esa ¿por qué no? mire fíjense que estas personas vivían en Florida tenían su casa ¿a qué se dedicaban en Florida? esa pregunta no la sabemos porque en el programa no tiraron nada del perfil de los demandantes lo único que hicieron fue hablar del pastor ¿verdad? y de la iglesia a los demandantes no les preguntaron nada no les preguntaron a qué se dedicaba qué profesión tenía qué tipo de ingresos tenía allá en Florida lo que sabemos ellos es que ellos tenían una casa y algo se tenían que dedicar para poder tener esa casa haberla comprado o estarla pagando ¿ok? pero no podemos pensar que estos son dos pobres desamparados que vino el pastor le metió cuatro embustes y les quitó el dinero ese no es el escenario en este caso en adición tenían esta propiedad en Florida la venden se vienen para Puerto Rico ¿en cuánto la vendieron? eso tampoco se dice ¿en cuánto vendieron? y ¿cuánto pudieron capitalizar de esa propiedad? ¿ok? entonces vendieron la casa se vinieron para Puerto Rico ¿dónde ellos viven? compraron una casa en Puerto Rico están alquilando una casa en Puerto Rico desconocemos ¿a qué se dedican en Puerto Rico? ellos dicen que montaron un negocio eso fue lo que ellos dijeron ahora fíjense bien se vienen para Puerto Rico vendieron allá están en Puerto Rico y estas personas estos demandantes tuvieron la capacidad económica de darle un total de 48 mil dólares al pastor ¿ok? también ellos dicen que ellos montaron un negocio en Puerto Rico pero no dijeron ¿qué negocio es? pero para usted montar un negocio en Puerto Rico ¿qué usted necesita? o usted tiene dinero o usted va y busca dinero prestado y si usted busca dinero prestado ¿qué usted tiene que tener? usted tiene que tener alguna forma de colateral para que el banco le preste dinero a usted para montar un negocio es lo que le digo estos no son dos pobres desamparados que un pastor los cogió de bobo tengan eso bien claro hicieron inversiones en criptomonedas lo dijeron en el programa ¿cuánto dinero invirtieron en criptomonedas? buena pregunta buena pregunta dudo que hayan sido 500 dólares debe haber sido algún buen dinero para hablar de que usted hizo una entre comillas inversión pero no en corrijo en bitcoin no en criptomonedas corrijo bitcoin no sabemos con exactitud la cuantía yo le voy a plantear a ustedes un par de preguntas mi gente para que aquí ustedes conmigo sigamos analizando este caso de una manera más amplia y no no nos metamos en el embudo que los medios nos quieren meter con este caso vamos a analizar de una manera más amplia varias preguntas número uno ¿cuánto dinero debe tener esta pareja para haberse tirado el lujo de prestarle 48 mil dólares acabando de llegar a Puerto Rico iniciando un negocio que aún no sabemos cuál es ¿cuánto dinero se necesita tener para usted asumir ese riesgo? buena pregunta ¿verdad? número dos ¿qué interés tenían estos demandantes si alguno en el gimnasio que el pastor iba a comprar para los cuales ellos le prestaron 40 mil dólares? yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que no está aquí escrita pero me viene a la mente ustedes creen que esos demandantes ofrendaron esos 48 mil dólares o prestaron esos 48 mil dólares porque el pastor es bueno y y él es mi padre espiritual y y yo sentí de parte de Dios que yo le tenía que soltar un total de 48 mil dólares al pastor ¿ustedes se los creen? que eso fue ¿verdad? por mera magnanimidad esa pregunta yo se la dejo planteada para que ustedes la analicen próxima pregunta ¿qué estructura piramidal si alguna estaba desarrollándose en esa congregación en esa iglesia en cuanto al negocio de bitcoin o algún otro negocio y qué posición si alguna asumieron o tenían estos demandantes dentro de esa estructura religiosa organizacional que este pastor estaba desarrollando en esta congregación eso es una pregunta que yo hago otra pregunta ¿por qué estos demandantes salieron a los medios ahora para desacreditar a este pastor y a esa iglesia? recuerden algo si la situación económica del pastor no es buena le va a ser más difícil al demandado o sea el pastor poderle pagar la deuda a los demandantes entonces ¿qué puede ganar el demandante verdad? estos demandantes que ganan con ir a la tv a hacer público el escándalo no tengan no tengan no tengan no tengan de algo el abogado de los demandantes tuvo que ser consultado y mi impresión es que el abogado le dio el visto bueno a que estos demandantes se fueran a la prensa a hacer pública toda esta controversia están buscando presionar al pastor para que se resuelva el caso posiblemente mi experiencia me dice que cuando un caso va bien y se está ganando lo menos que quiere el abogado que está ganando el caso es traer a la prensa y darle publicidad al caso cuando usted está ganando usted no quiere a la prensa y a nadie enterándose de que está ganando el caso el caso va bien cuando un caso va bien usted no hace nada para para desviar el enfoque porque ahora les planteo esto que me viene a la mente no lo tengo en las notas me viene a la mente esto usted se cree que al juez de este caso le va a gustar que estos demandantes se hayan ido a la prensa a desperdigar todos los los autos de este caso y lo que está ocurriendo y el descubrimiento de pruebas y darle grabaciones de lo que estaba hablando el pastor en el descubrimiento usted se cree que al juez le gusta eso nacarile los abogados saben que a los tribunales no les gusta eso a los tribunales no les gusta que las partes estén metidos en la prensa hablando del caso entonces ¿qué está pasando y por qué ha ocurrido esto? esa es la pregunta no lo sabemos con exactitud ahora vamos a hablar un poco en cuanto al pastor que es el demandado en este caso primero sobre la cuestión teológica como ya le comenté eso requiere video separado eso es un tema muy amplio yo no quiero entrar en eso hasta lo que hemos hasta lo que ha surgido públicamente este pastor y su iglesia tienen la capacidad económica para al menos hacer un plan de pago o sea ¿qué pasó aquí? ¿qué revolución se formó? que que esto llegó al tribunal porque aquí 38 mil dólares no parece ser una cantidad de dinero tan wow como para que esto haya ido hasta el tribunal aquí hay algo más no tengan duda de eso ¿por qué me pregunto yo no lograron algún acuerdo extrajudicial para resolver esta controversia? este pastor no es loco seguramente es una persona con capacidad intelectual que sabe lo que está haciendo este pastor tiene que saber que una demanda en un sentido verdad como norma general vamos a decirlo así una demanda a un pastor o a una iglesia es problemático afecta la imagen no tengan duda de eso entonces ¿por qué este pastor permitió que se presentara esta demanda cuando lo que está de por medio es una deuda aparentemente de 38 mil dólares? pregúntese eso los demandantes públicamente dijeron que el pastor hacía viajes a diversos países o sea este pastor y esta iglesia no son muertos de hambre no es una iglesia humildita con que lo que tiene en el banco son mil o dos mil dólares no esto es una iglesia con capacidad ¿qué pasó? a mí algo no me cuadra en esta historia que los demandantes están trayendo o sea ¿por qué se van a la prensa? si tienen un caso tan bueno de cobro de dinero ¿para qué necesitan ir a la prensa? pregúntese eso ¿por qué? ¿qué los movió? desde la perspectiva del demandado del pastor ¿por qué el pastor está permitiendo que lo demanden cuando él pudo haber posiblemente hecho unas gestiones para poder aunque sea hacer un plan de pago esas son preguntas que las tenemos que dejar planteadas porque no tenemos una respuesta clara hay un aspecto del caso interesante los demandantes no incluyeron a la corporación y eso fue lo que les dije ahorita que les quería ahora se lo aclaro este asunto del pastor que establece la corporación que es la la iglesia como una corporación sin fines de lucro entonces la corporación emite un cheque de 10 mil dólares vamos a hablar de eso hay aspectos interesantes los demandantes no incluyeron a la corporación en la demanda ¿por qué no? en las demandas siempre tiene que haber lo que se conoce como un deep pocket que es un deep pocket un bolsillo profundo es decir usted demanda a alguien que tenga capacidad económica o medios para para pagar si pierde la demanda usted no va a demandar a alguien que no tenga capacidad económica porque ¿para qué? es una de las primeras cosas que enseñan en las clases de daño y perjuicio ¿qué es lo que dicen? mire usted demande a alguien que tenga capacidad económica si no tiene capacidad económica no pierde el tiempo ¿por qué? porque los demandantes demandan cuando hay dinero cuando el demandado tiene capacidad económica ¿ok? entonces vamos a volver acá como como este principio que ya les expliqué aplica a esto que estamos analizando de esta demanda contra este pastor ¿por qué el demandante no demanda a la iglesia cuando la iglesia es la institución que es la que tiene el dinero porque este pastor lo que tiene es esa iglesia no lo demandaron entonces aquí hay que entender algo y un problema que tiene el pastor es el siguiente si es cierto que la iglesia le emitió ese cheque y el pastor es el que establece esa corporación y entonces él es presidente secretario porque presentaron la evidencia en el programa de rayos X y enseñaron ya ok y eso no hay nada ilegal en eso eso es perfectamente normal lo que pasa es que aquí tenemos que hablar un poquito de derecho corporativo para entender cuál es el problema que hay aquí y el riesgo que está asumiendo el pastor y lo que a mí me resulta que no entiendo por qué no estos demandantes no no incluyeron a la iglesia como demandada mire existe un concepto que se llama descorrer el velo corporativo que es eso que usted puede tener una corporación y usted dependiendo de la manera en que estructure verdad y presente la corporación ante el departamento de estado usted puede poner una cantidad usted puede poner una corporación verdad con una responsabilidad limitada o una corporación sin fines de lucro o una corporación unipersonal hay diferentes formas y tipos de corporaciones entonces qué pasa a esa corporación usted le puede poner una cantidad de dinero y esa corporación puede empezar a generar dinero pero ese es dinero de la corporación entonces qué pasa el dueño de la corporación está protegido contra demandas contra él porque porque ese dinero es una ficción jurídica que es lo que se dice en el derecho una ficción jurídica de que esa corporación es una persona jurídica separada de la persona física o el ser humano llamado Alex como se llame este demandado se me olvidó el nombre la náuse Alex la náuse porque porque con toda seguridad la iglesia tiene bienes y fíjense que yo les he estado explicando a ustedes cómo toda la relación en donde se dan estos préstamos es en el contexto institucional es en el contexto teológico es en el contexto de la relación padre espiritual hijo espiritual por lo tanto yo entiendo y es mi opinión legal que el abogado de los demandantes debió incluir a la corporación para que para poder descorrer el velo porque porque así este demandante podía accesar a los bienes de esa iglesia para recuperar la deuda y los daños y perjuicios que esté reclamando no meramente los bolsillos de él yo no entiendo lo que pasó que es descorrer el velo mire descorrer el velo es que hay unas circunstancias en donde si la persona dueña de la corporación comienza a tratar a la corporación como si fuese una libreta de cheque para que ustedes me entiendan verdad le puedo dar una explicación jurídica más elaborada legal pero imagínense esto no es una clase de derecho corporativo si si este señor sente este la nouse alex lanaus este pastor si este pastor la manera en que estaba bregando con el dinero de la iglesia es que si necesitaba un cheque para comprar esto allá voy y lo compro con el dinero de la corporación con un cheque de la iglesia y me voy a comprar unos maones cheque de la iglesia y voy voy para Perú para un viaje misionero cheque de la iglesia y voy a Florida para unas vacaciones cheque de la iglesia pues si el está usando de manera totalmente indistinta como si fuese su dinero personal entonces ahí los abogados que saben de derechos corporativos yo no sé si este abogado de los demandantes sabe yo voy a asumir que sabe verdad no conocemos todo por eso no quiero no quiero llegar a una conclusión de que el abogado bregó mal no estoy diciendo eso yo estoy haciendo el planteamiento de lo que he visto porque no se demandó también a la iglesia si él iba a poder descorrer nada más con ese cheque de 10.000 dólares porque si es una deuda si si los 40.000 es una deuda personal si el gym es algo que no tiene que ver nada con la iglesia entonces el hecho del pastor haber usado 10.000 dólares de la iglesia para pagar parte de esa de los 40.000 entonces eso es una acción incorrecta del pastor que puede dar pie a que un abogado logra hacerle un planteamiento al tribunal para que se descorra el velo de manera tal que si el pastor dice no tener dinero pues yo voy contra los bienes de la iglesia en conclusión primero la historia no está completa segundo los demandantes quieren protegerse o proyectarse como víctimas pero yo no creo que sean víctimas ese papelón de ir a la televisión a presentarse como víctima que el pastor a mí para mí lucieron muy mal esa es mi opinión número tres el abogado de los demandantes tiene mucho que explicar en este caso tiene mucho que explicar este asunto de no haber incluido a la iglesia no lo entiendo este asunto de estar mandando a esos clientes a la prensa a estar haciendo programas a estar presentando en la televisión partes partecitas de las deposiciones sin ningún tipo de contexto amplio es fatal y como les dije ahorita recuerden aquí hay un juez aquí hay un juez que yo dudo que esté muy contento con lo que hizo esto lo que dice y y el juez a quien le va a pedir cuentas sobre eso no es a cortijo y a su esposa es al abogado le va a pedir cuentas abogado porque usted abogado porque usted permitió esto pero eso está en agua bien número cuatro lo mejor que puede hacer el pastor demandado en este caso es no hacer ningún tipo de expresión pública y tratar de llegar a una transacción si posible sellada la deuda supuesta de 38 mil dólares no parece ser algo que amerite que él esté permitiendo todo este escarnio público que están haciendo con él y con su congregación eso independientemente de los méritos o del análisis de si él brego bien o no como pastor la cosa teológica eso lo dejamos en agua ok recuerden que aquí en el canal del abogado de la verdad hacemos análisis aquí yo no estoy para hacer relaciones públicas y entonces la pregunta para ustedes mi querida audiencia que piensan de este caso que piensan de lo que se ha dicho de las controversias me encantaría ver sus opiniones escríbanmela en sus comentarios escríbanme sus preguntas les seguiremos dando seguimiento a este caso y recuerden y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad no la verdad